Mi manera de vivir. Mi gallo está hecha a mi manera. A tu manera, a tu manera, gallo está hecha a tu manera. Tu vida de trabajo, tu vida de alegría, tu vida de amor y ternura. A tu manera, a tu manera, gallo está hecha a tu manera. Con tus esperanzas y tus ilusiones, gallo está hecha a tu manera. Gallo, la mejor cerveza.